Para simplificar 30 a 34 avos o cualquier número empezamos viendo si ambos tienen división exacta entre 2 y para eso es suficiente que terminen en cifra par y como si terminan en cifra par entre 2 a cada uno arriba 30 entre 2 15 debajo 34 entre 2 17 se podrá seguir o no a ver 17 entre el único número que lo puedes dividir de forma exacta es entre 17 pero justo el 15 entre ese 17 no se puede por eso ahí termina respuesta 15 17 avos